Seguimos en Desayunos Informales y vamos a hablar de carnaval. Sí, claro, porque como todos ustedes saben, ya ha empezado el concurso del fin de semana pasado. Los concursos, los conjuntos, perdón, de carnaval ya empezaron a estar en los tablados. El lunes empezó la competencia oficial en el Teatro de Verano. Son 39 en esta edición los concursos que participan de la fiesta popular, que además tiene 7 tablados comerciales y tiene 16 escenarios populares que maneja la Intendencia y promueve la Intendencia de Montevideo, junto con organizaciones barriales. Bueno, para hablar del carnaval, del rol de la mujer este año en el carnaval, de otros temas ligados a la fiesta popular que muchos de ustedes ya están disfrutando, recibimos en nuestra mesa a Katia Zacarían. Ella es pro-tesorera e integrante de la Comisión de Género de DAECBU y además es directora de Madame Gótica, así que seguramente tiene mucho para contarnos. Katia, bienvenida. Y todo por el mismo precio. Todo por el mismo precio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo arrancó este año el carnaval? Bueno, con una energía tremenda. Un carnaval que venía generando mucha expectativa, porque veníamos de un carnaval que no hubo, de otro carnaval transitando la pandemia, con tapabocas, con aforos, con un montón de restricciones, con un montón de miedos también, ¿no? Y de cosas novedosas. Y bueno, este es el primer carnaval como tradicional que nos volvemos a encontrar sin tapabocas, como decía recién, sin aforos, y con muchas ganas de poder comunicarnos con la gente, de vernos a la cara, de sonreír, de disfrutar de esta fiesta, que sin duda es la más grande que tenemos en el país. ¿Cómo está siendo el tema de la llegada a los barrios? Decíamos que hay siete tablados comerciales, pero además hay un montón de empleados. De tablados municipales. Y aparte se implementa este año lo que se llama el carnaval a pie. Este año los Ronda Mamos no van a estar, por diferentes razones que tienen que ver con la administración y un montón de cosas. Entonces simplemente es de AECPU un carnaval a pie, que son 60 lugares que ya están seleccionados, donde se va a llevar a través de contratos que de AECPU va a financiar a diferentes conjuntos de diferentes categorías, que va a implicar como 200 y pico de contratos más para los conjuntos, para que trabajen, pero también va a implicar llegar a esos lugares donde muchas veces los teatros o los escenarios no llegan, lugares donde es necesario que llegue la cultura, que llegue el arte, que llegue la risa. Y bueno, al mismo tiempo más contratos de trabajo para los directores y los conjuntos que es necesario. El periodo de ensayos es muy largo, muy extenso para todos los que hacemos carnaval. Y a veces en un mes y medio o dos, la cantidad de trabajo que puedes hacer no es tanto. Entonces cuanto más escenarios haya, más posibilidades de trabajar y más posibilidades de mostrar lo que hacemos. ¿Cuánta gente, como tú decís, trabaja en el carnaval? Vos sabés que tenemos un estudio. Yo nunca me memorizo los números, pero te puedo decir que es un disparate de gente porque nosotros tenemos un estudio hecho por Factum que en realidad lo que habla es de la gente que directamente trabaja el carnaval, es una cosa, pero indirectamente todo lo que abarca el carnaval y lo que mueve económicamente es increíble. Ya sea en los traslados, en las locomociones, en la comida, en los diferentes, no sé, casas de telas, marcerías, o sea, diferentes rubros que uno no los ve vinculados directamente, pero que indirectamente se hacen del carnaval, trabajan con el carnaval y se financian durante mucho tiempo. Por ejemplo, en telas nomás, todo lo que tiene que ver con escenografía y utilería, la cantidad de inversión que se hace por parte de los conjuntos y que eso redunda obviamente en los comerciantes, es increíble. Y eso uno lo ve como anexo, pero en realidad afecta directa o indirectamente según el año. Claro, y fuera de temporada, y en fin, en otra temporada, porque es anterior. Claro, bueno, anterior y concomitante, porque te explico que yo estoy por subir al teatro y sigo comprando telas, lo de las telas me dicen todos los días, yo digo, espero no venir más, hasta el otro día aparezco. Hoy vi el teatro, creo que es el último día, pero claro, lo que pasa es que es tan vertiginoso, la industria del carnaval es vertiginosa, que te hace que estés constantemente, yo creo que hasta el último día que terminás, no dejas de invertir o de proyectar o de ver, de cambiar, de arreglar. Entonces, en realidad es anterior, pero... Durante también. Sí, durante también. Hablábamos de que hay 39 agrupaciones compitiendo, vos formás parte de una, estás como directora justamente de Madame Gótica, contanos un poco cuál es el camino, este trayecto que deben de correr los grupos hasta llegar al teatro de verano, y cuándo empieza más o menos a prepararse todo esto. Viste que las diferentes categorías tenemos como diferentes estructuras de trabajo, porque en realidad, por ejemplo, las murgas que en realidad... Y no son siempre del todo comparables. Claro, porque es más aunado el criterio en el sentido de que por ahí el rubro más preponderante en la murga es el canto y las letras. Sin embargo, por ejemplo, en las revistas o los parodistas tenemos texto, colegio, fía, canto. Yo no tengo banda en vivo, pero mis compañeros tienen banda en vivo. Entonces, hay como un trabajo previo que es de cada rubro por separado para después aunar todo y poder ver un producto final. Yo te diría que junio, julio, lo artístico, lo artístico, la acción de lo artístico, la ejecución, pero yo creo que no terminó carnaval, que nosotros ya estamos pensando en el que viene en la cabeza, con los técnicos proyectando, ya hablando. Me parece que uno siempre termina el carnaval pensando en el que viene y bueno, tiene un periodo de creatividad artística que por ahí no es tanto accionar, pero que ya lo venís como gestando en la cabeza. Adelante, Pau. Este año hay un cambio en la evaluación, en los jurados. La evaluación del carnaval siempre es algo que está ahí, como que siempre hay alguno que se quede en los jurados. Y lo que pasa es que siempre que hay una... Es imposible, yo me pongo en piel a cada directora, es imposible. Cada vez que hay una... Primero que el arte tiene una sensibilidad muy grande para los que hacemos el arte que vos, como decía recién, tenés como muchos meses de inversión, de trabajo y de esfuerzo y de un montón de cosas, de dejar un montón de cosas de lado porque tenés que brindar completo para que el espectáculo se ve de la mejor manera y así como te pasa a vos, le pasa a todos tus componentes. Entonces cuando vos brindás un espectáculo en el error o en el acierto, estás dejando tu alma ahí arriba y tu tiempo y tu familia y un montón de cosas. Entonces es muy difícil después poder evaluar objetivamente el producido real de ese espectáculo y poder entender el criterio con el que te evalúas. Entonces me parece que primero en cualquier competencia solo va a estar siempre conforme el que gana, porque en realidad casi todos apostamos a ganar hasta en el peor año. Y después que es tanta la sensibilidad del artista en el carnaval o en cualquier manifestación artistica que a veces también es más difícil poder entender el no llegar. Uno trabaja para la gente y la intención que tiene es llegar a ese público. Y bueno, el jurado vendría a ser como de alguna manera si fuese lo normal la respuesta de ese público, porque el criterio debería ser aunado por el público, el jurado, o sea, todo el que ve debería sentir lo mismo por el espectáculo. Entonces es como que capaz que sentís que no llegaste y no entendiste por qué no llegaste. Eso aparte es la idiosincrasia del carnaval que va a pasar. Pero ¿cuál es la modificación que entra? Este año se agregó un jurado que es el de visión global se separó de los rubros hasta el año pasado, que en realidad era así anteriormente. Es una evaluación que se va a hacer este año a ver si funciona mejor. Antes también era un jurado por separado el que evaluaba visión global. Hasta hace unos años atrás se había aunado a los diferentes rubros, por ejemplo, coreografía y baile, evaluaba coreografía y baile y visión global. Texas, Texas y visión global. Cada jurado, aparte de evaluar en su rubro, evaluaba en visión global. Este año se volvió al criterio anterior que era separar el rubro y dárselo a un jurado específico como un rubro más. Y bueno, el día es probar a ver si funciona mejor o no. Es como una prueba. Y bueno, veremos después del resultado del carnaval a ver si es positivo o no esta nueva estructura de jurado. Katia, no, un tema. Hablar un poco de lo que viene siendo el rol de la mujer en el carnaval que en realidad es un ámbito que históricamente ha estado muy masculinizado podemos decir pero que aparentemente ya vemos señales de que eso empieza a cambiar. De hecho, te tenemos invitada aquí en la mesa para que nos cuentes ahora. Pero, ¿qué podés comentar de lo que viene siendo esta evolución? Y mirá, yo creo que estamos en una búsqueda. Creo que todavía falta mucho paño por cortar y mucho camino por recorrer pero me parece que estamos dando señales que son buenas que dentro de la convención directiva que yo hoy conformo hay como un espíritu de entender que tenemos que funcionar distinto para funcionar realmente bien y me parece que estamos en esa nueva política de buscar que esto sea distinto. Me parece que sí queda mucho por hacer. ¿Hay mucha resistencia? Mirá, yo realmente dentro del sector en el que yo trabajo no encuentro resistencia. Lo que pasa es que a veces ni siquiera es resistencia, a veces es tener la capacidad de entender que las cosas cambian, a veces ni siquiera es por mala intención, a veces ni uno está capacitado para entender en un montón de áreas que las cosas evolucionan y cambian y no tiene que acompañar ese cambio. Y es difícil porque uno viene con preconceptos ya establecidos. Entonces, eso va más allá de la resistencia intencional de una persona o no. Yo entiendo que un espíritu muy positivo que se está buscando ese cambio pero que no es fácil porque no es una persona, en realidad no es carnaval, no es Uruguay, es el mundo entero que tiene que entender que se evoluciona de otra manera y que tenemos que mirar la vida de otra manera. Pero me parece que estamos en un cambio positivo y que estamos sembrando una semilla que como digo yo siempre, no sé si yo la voy a llegar a ver lo que florece pero que indiscutiblemente algo va a florecer y bueno, yo es lo que personalmente me quedo con ese pequeño aporte que le puedo haber hecho a la institución, al carnaval o a la sociedad de intentar que la mujer se posicione en el rol que tiene que tener como humano, ni siquiera como género, como persona, como artista, como persona capaz de desenvolverse y hacer las cosas a la par de cualquier otra persona. ¿Eres un reducto machista el carnaval? ¿Es qué? ¿Es un reducto machista el carnaval? Y lo que pasa que yo no sé si vos te pones a mirar hoy en día de 39 directores creo que dos somos mujeres. Yo siempre digo en lo personal nunca tuve la suerte en el correr de mi vida de nunca enfrentarme dentro del carnaval con ninguna situación que me sintiera disminuida por ser mujer pero es mi experiencia es la mía nomás yo no puedo hablar de mi experiencia porque la experiencia es mucho más que yo y sé que han habido un montón de situaciones y sé que el carnaval ha transitado por un montón de lados que no son los mejores. Me parece que no ver eso sería como mirar el mundo en función de mis ojos me parece que sería demasiado egoísta pero aparte tonto porque en realidad no es la realidad. Lo que sí creo es que la búsqueda está sí creo en esta comisión en la que formo parte sí siento el respaldo de todos mis compañeros en esta búsqueda y siempre digo y no hablo de la comisión directiva hablo en general de la humanidad uno lo que las personas sienten atrás de lo que dicen no lo podemos saber nunca ¿no? Lo que uno dice es una cosa y lo que proyecta es una cosa y capaz que lo que pasa internamente es otra pero siempre digo que no me importa muchas veces qué es lo que pasa atrás mientras que por que entendamos porque creamos o porque tengamos miedos cambia el discurso para mí ya es recontravalido y bueno estamos en esa búsqueda incansable. Incluso yo considero personalmente muy importante que existan en este tipo de eventos las comisiones de género por todo esto que vos estás explicando ¿no? Por una cuestión de seres humanos vos trabajas además en una revista en la que capaz que las mujeres tienen como un rol mucho más preponderate pero las murgas si miramos los números de este año de 357 murguistas solo 47 son mujeres es apenas más del 10% hay una diferencia abismal. Mira yo te comento algo una discusión que tengo siempre con mi madre porque todo esto que tiene que ver con la política de género es que la gente que es más grande es más difícil que lo entienda que entienda porque estamos como más estamos más acostumbrados a que es así varón nena y que los roles y que el otro día mi madre estaba indignada porque hicieron un comentario en el desfile y el comentario que hicieron fue yo tengo tres compañeros de categoría que son los tres varones directores varones entonces parece que el comentario es sano porque no lo hicieron con maldad y hicieron un comentario como diciendo que los tres directores varones no pero aparte ellos tres también pegan piedras y también hacen esto y también hacen lo otro y también están inmiscuidos en tal cosa mi madre estaba indignada me dice te das cuenta que vos porque sos mujer dan por sobreentendido que vos todo lo que tiene que ver con el vestuario lo tenés que hacer y no lo ven como valorable y en ellos tres porque son varones le digo ah mamá viste le digo eso es a lo que yo me refiero le digo me refiero a eso a la invisibilidad de lo que uno hace porque por preconceptos yo tengo que haber pegado piedras tengo que haber cosido tengo que haber puesto el vestuario o tengo que haber estado en un montón de cosas que también las hago y que se ven como roles mucho más masculinos que cosas que hago yo que estar con el escenógrafo que por ahí se ve como un rol masculino pero eso eso que es un comentario tan sano y sin maldad como tenemos que ir tan abajo me parece a veces para darnos cuenta de que está tan 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 abajo lo que uno aún no tiene que escarbar por eso digo que la intencionalidad a veces no es mala pero a veces hay preconceptos o tenemos estamos culturalmente educados de determinada manera que es como muy difícil ver ese cambio y hacia donde tenemos que ir pero estamos en ese camino pero que se haya documentado es súper importante estaba indignada porque yo soy la hija y me dice vos lo haces todo vos cosés me dice vos pegas piedra vos haces la apuesta vos estás con los actores y a vos ni te nombraron ni dijeron que los tres hacen todo claro porque son varones yo le digo bueno estaba mal lo bueno es que lo viste yo te lo digo diciendo y lo viste ahí en esa situación yo lo que te deseo hoy es que ya en la comisión directiva haya una mujer es un avance para el carnaval soy la primera mujer en la historia del carnaval que forma la comisión directiva y a partir de esto la conformación de la comisión de género de la expu también es un avance tremendo y es una siempre digo es una iniciativa de Enrique Esper la comisión de género en su momento él me propuso que la armáramos entonces me pensé que son avances que si bien no es todo lo que necesitamos como vuelvo y dije todo el tiempo es un primer paso es como un camino que estamos buscando y que bueno falta pero por lo menos estamos en el camino hay un Hugo hace unos años lo sabés todo lo que pasó con el tema varones carnaval y todo lo que eso generó desde la comisión de género de edictus está atento a esas situaciones lo están trabajando constantemente bueno con los directores estamos trabajando todos los años con talleres que son educadores sociabilizadores con sociólogas especialistas en género y en arte estamos en esa búsqueda pero aparte con esto de la comisión de género se ha hecho una apertura grande y lo bueno es que poco a poco estamos logrando que se acerque la gente y eso es importante que entienda que hay una comisión que está apoyando que escucha que va a intentar buscar salidas y alternativas estamos trabajando bastante en común con la asesoría de la mujer de la intendencia con su cabo estamos buscando también unificar los criterios para que las respuestas sean reales pero sean desde todos que no sean como respuestas separadas cuando hay casos que son tan importantes me parece que lo importante para la víctima es que sepa que estamos todos afiliados a que esto se solucione y a intentar buscar la mejor salida para todos la comisión trabajó en este sentido con denuncias que ya habían sido públicas en varones del carnaval o ha recibido más en ese tono si hemos recibido más denuncias y a veces ni siquiera denuncias que tengan esa gravedad a veces cosas un poco más chicas que también como decíamos hoy a veces a lo más chiquito lo micro para poder llegar a lo macro hemos atendido un montón de situaciones y lo que digo yo y eso también es como yo digo no sé si es la palabra desorgullo pero que me da como una tranquilidad es que las pocas situaciones que se han presentado porque me parece que esto también es un proceso que la gente entiende que se arrime y que le dé tranquilidad a rimarse y que se sienta confiada a rimarse en situaciones de vulnerabilidad tan extremas como son el tema de la violencia de género las pocas situaciones que se han presentado se han resuelto de manera instantánea por parte de la comisión directiva o sea he tenido el respaldo de decir chicos pasa esto ya uno se hace cargo y ya soluciona y ya llama y ya se mueve y eso está buenísimo porque si no hacer un discurso y después es el momento de ejecutar que no sea quien ejecute o que nadie le dé importancia o que no tenga trascendencia no tendría sentido sería como un panfleto del cual no me querría hacer cargo entonces por lo menos me siento respaldada también por la directiva Katia Zacarían pro tesorera de la ECBU y directora de Madame Gótica muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y mucha suerte gracias